Estamos, bueno, con Hugo Robert, excombatiente y vicepresidente del CECIM, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, de la Ciudad de La Plata. Mucho gusto. Hola, buenas noches. Un gusto poder charlar con ustedes. Bien. Más o menos mucha gente sabe qué es el CECIM, pero contanos en un minuto o dos para que usted ha avisado de qué se trata. ¿Qué es el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata? Las Fuerzas Armadas con quienes mantenemos desde hace 42 años serias diferencias en lo que es la mirada, ya que nosotros nos constituimos como un centro de excombatientes, pero además somos un organismo de derechos humanos. Por lo tanto, seguimos reclamando fundamentalmente por nuestros compañeros que fueron torturados en las islas por las mismas Fuerzas Armadas que torturaron el continente. Y todavía seguimos esperando, junto con el pueblo argentino, una verdadera autocrítica de las Fuerzas Armadas de lo actuado en Malvinas. Bien. Contanos, Hugo, sobre la cuestión de la tortura, es decir, una presentación ante la Comisión Interamericana de los Excombatientes Islas Malvinas, creo. Sí, eso es un desprendimiento de una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego de Río Gallegos y que tiene más de 120 testimonios de soldados que fueron torturados por oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas. Bien. ¿También hubo una presentación policial sobre el proceso favorable acerca de la torturización propiedad de la Tierra? Bueno, nosotros a través de nuestros letrados nos presentamos, para poner freno a la arbitrariedad que significaba el DNU en el artículo 153 del DNU, que suspendía los alcances de la ley de tierras y afortunadamente la justicia nos dio la razón. Si bien la cuestión que fue apelada por el actual gobierno nacional, en cabeza de mi ley, la apelación está en la Corte, la medida cautelar indica que la ley de tierras sigue vigente, es decir, no está vigente el DNU en su artículo 153, sino que suspendía la ley de tierras, sino que sigue vigente la ley de tierras. Por lo tanto, no se puede vender a extranjeros más de una determinada cantidad de hectáreas según la región y tampoco se puede vender, como pretendía este gobierno, las tierras litorales, las tierras con litoral marítimo, las tierras de frontera. Este gobierno pretendía venderle a potencias extranjeras, o a quien sea, la cantidad y la ubicación de tierras como si fuese un lote baldío sin ningún tipo de razonamiento estratégico. Bueno, es muy difícil pedirle al gobierno de mi ley un razonamiento estratégico cuando se declara, respecto al tema Malvinas, se declara admirador de Margaret Thatcher. Es como pedirle peras al Olmo. Sí, es también uno de los tres enemigos principales de los que son las pequeñas, las pequeñas, las pequeñas. Vos sabés que se corta, no tengo buena señal, me parece. Sí, te hago, contanos acerca del 24 de septiembre, la declaración del gobierno que fue como la declaración y proclamación del acuerdo por el régimen, ¿no? Mirá, nosotros de hecho le hemos hecho también una presentación judicial y le reclamamos al Poder Legislativo, y estamos reclamando una sesión especial porque este acuerdo firmado por la Canciller Mondino viola la Constitución Nacional al no haberlo pasado. Un acuerdo de tamaño y importancia es un acuerdo completamente entreguista que no tiene ni siquiera, porque cuando uno firma un acuerdo es porque ambas partes en algún lugar obtienen algún beneficio. Bueno, habría que preguntarle a la señora Mondino, a nuestra Canciller, cuál es el beneficio para la República Argentina del acuerdo que firmó con el representante británico, ¿no? Es un acuerdo completamente entreguista, complementario del forador y Duncan que se firmó durante el gobierno del ingeniero Macri. La realidad es que la derecha, cada vez que firma estos supuestos acuerdos, habría que preguntarle, ¿cuál es el beneficio para los argentinos de esto que firman? Porque la realidad es que es una vergüenza lo que se firma en nombre del pueblo argentino. Este acuerdo que firmó Mondino ratifica al forador y Duncan y amplía incluso todos los beneficios para el Reino Unido que nos usurpa. Parece que Mondino nos enteró que a quienes les está otorgando todos los beneficios es a una potencia extracontinental, imperialista y colonialista que nos usurpa desde hace más de 190 años. Parece que la Canciller y su jefe político, obviamente, el presidente Milley, no se enteraron. Bien. Contanos que estuviste participando en un acto de 30 de septiembre por temas de soberanía y tuviste una intervención. Contanos que te pareció el acto, que fue útil y necesario. Bueno, sí, fuimos invitados a participar de la multisectorial por la soberanía, una iniciativa muy interesante que se realizó en la ciudad de Ensenada, cercana a la ciudad de La Plata, que es parte de la región de La Plata. Y, bueno, me tocó exponer, y nosotros venimos desde hace muchos años insistiendo con la necesidad de empezar a mirar la pesca desde otro ángulo, no sólo como una actividad que, digamos, le genera al país una importante cantidad de ingresos de dólares. Más allá de eso, nosotros no estamos en contra de la industria pesquera, al contrario, estamos incluso muy a favor de la industria pesquera. Pero sí creemos que desde el Estado, y no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando del Estado y sus distintos gobiernos, no, a lo largo de las últimas, diría, siete décadas, hemos perdido el objetivo principal de la pesca, que es la de alimentar a su pueblo. Partiendo de la base, que el pescado es el único recurso vivo, que es todo, absolutamente todo, completamente del Estado, es el único recurso vivo, que es todo del Estado. Atendiendo a esto, y viendo la falta de nutrientes que están padeciendo nuestros pibes en los comedores, la realidad que no se entiende, cómo desde el Estado, desde la Secretaría de Pesca, la Nación, y del Consejo Federal Pesquero, que es el órgano máximo político de la pesca, cómo no se arbitran las suficientes, teniendo la Ley Federal de Pesca que le permite al Estado quedarse con una porción de lo que se permite pescar, cómo no se arbitran medidas para que justamente el único nutriente, que es todo del Estado, no le llegue a los pibes en los comedores. Yo siempre hago esta pregunta como para que sirva de disparador. ¿Qué le daría el gobierno de turno de comer a los pibes en los comedores si todas las vacas fuesen del Estado? La realidad es que se cae maduro que si todas las vacas fuesen del Estado, cosa que no pasa porque la Tierra se loteó hace muchos años, lamentablemente de la manera que se loteó, bueno, pero si en el hipotético caso de que todas las vacas fuesen del Estado, ¿qué comerían nuestros pibes en los comedores? Bueno, algún pedazo de carne. Bueno, el Estado, y no hablo de los gobiernos, todos los gobiernos de las últimas décadas miran la pesca como una actividad productora de divisas sin entender que el mundo pesca para comer, el único país del mundo que pesca para exportar es la República Argentina. Y eso es un error, es una mirada errónea, por eso nosotros tenemos un proyecto de pesca social que pone en el centro el ser humano y la necesidad de alimentarse bien, siendo el pescado todo el Estado la realidad que es incomprensible que esto siga pasando. Sí, es una lógica extraña que un país productor de alimentos en general a bajo costo, y sobre todo la fecha que entrarían bien y que todavía no sea consumidor de eso, y que eso tiene que ver con la soberanía alimentaria también. Por supuesto, por supuesto, tiene, y además porque a veces nos preguntan, ¿pero qué tiene que ver el centro de combatientes con el tema de la comida? Bueno, nosotros somos defensores de la soberanía, y la soberanía alimentaria que no se cumple, obviamente que no se cumple, sobre todo para los más desprotegidos, nos acerca Malvinas, siempre decimos lo mismo, la pesca es la actividad que el mundo utiliza para enamorarse del mar. La disputa que tenemos con el Reino Unido de la Gran Bretaña es netamente marítima, se están quedando con nuestro Atlántico Sur. El primer paso para transformarnos en una nación marítima es entender la pesca no solo como una actividad productora de divisas, sino como productora del mejor alimento y de inmensos puestos de trabajo, que es largo el tema pesquero, pero la realidad es que Argentina podría generar una revolución entendiendo la pesca desde lo social y no desde lo monetario. Bien, Hugo, te agradecemos muchísimo a este espacio que nos concediste, que sí expresamos que la existencia de un sexismo debe ser muy valorada, no solo porque entregaron su vida mucho, sino que no se la jugaron, y por suerte volvieron, sino porque estoy haciendo un trabajo como lo que nos contaste hoy, que justifica la existencia y podría ser ejemplo para muchos argentinos si tomaran la bandera que ustedes son. Bueno, te agradezco mucho, la verdad es que somos un grupo de soldados con iniciativas y pensamientos permanentes, siempre decimos que es un colectivo permanente en movimiento y repleto de ideas, algunas las podemos cristalizar y otras las tratamos de llevar adelante, y siempre pensando que el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros compañeros caídos en combate es justamente la lucha por la soberanía, pero por una soberanía integral, una soberanía que nos contenga a todos los argentinos y que es deber de todos los argentinos seguir trabajando pese a estos duros momentos que estamos viviendo y donde pareciera que la palabra soberanía queda muy lejos. Bueno, nuestros compañeros cayeron y dieron su vida justamente por eso. Entonces me parece que a pesar de las dificultades hay que seguir en la lucha y hay que exigirle a nuestros dirigentes que sean cada vez más estratégicos. Es difícil, pero bueno, ese es nuestro mensaje. Bueno, te mando un fuerte abrazo, te invitamos a conmigo, un fuerte abrazo, y te estoy atentivo a todos los compañeros, sobre todo a los compañeros que conozco, como Cunas Neto, Rodolfo y Mario. Bueno, muchas gracias, y como siempre, como decimos nosotros, un gran abrazo malvinero para ustedes y para los oyentes. Gracias. Gracias.